Y a Silvia pues apenas la estoy conociendo. Entonces ella, ella, este, empezamos a, ella les empezó a hablar que yo vendía producto y eso. Entonces ella me dice, ay, a mí dame algo para mi mano, porque me duele bastante mi mano. ¡Uy, ya es! Y pues, ajá, y como siempre ando, gracias a Dios, preparada con producto, le digo, mira, te tengo ahorita por lo pronto desintoxíquete. Te tengo el cardomariano aquí, este, llévatelo, y se lo llevo. Y ya le dice, pero dame algo para mi dolor. Y le digo, disculpa, un sobregueso así, unas bolas aquí, así. Y les digo porque yo las mire. Sígueme, sígueme, ahora que era bien. No, ok, es que soy mesera y siempre pues mi mano, siempre frío, caliente y todo. Yo digo, dije, es Riuma, no sé qué me pasa. Y yo le dije a ella, olvídate que me quieras desintoxicar o qué sé yo, dame algo para el dolor de la mano. Le dije, porque yo ya no me puedo ni peinar, ni siquiera me puedo enrochar el brazo y el rojón. Ella me vio las bolas, le dije, me vio las dos bolas que tengo aquí. No, pero para eso no las tenías cuando salía el cardomariano, las tenías hasta cuando fui, porque a llevarte lo demás. Te dije que me dolía, ¿verdad? Ya como dos semanas ya traía la mano inflamada. Sí, con las bolas. Y ella me dijo, te tienes que cuidar esa mano porque no es bueno que traigas la inflamación. Y pues ya ella me dijo que la cúrcuma, que me tomara la cúrcuma. Y el colágeno. Y el colágeno. Y pues a la semana yo ya no tenía eso. A la semana. A la semana. Sí, porque yo lo vi también. Ya déjame decirlo. Yo lo empecé. Ya a los ocho días nos reunimos como mientras se cueva. Y le dijimos, no, no vi, no vi hora. Y me tenía que traer unos productos, dijo ella. Dijo, y mira mis bolas que traen. Le digo, pero ¿cómo? O sea, una semana. Y así su mano. Parecía que ya los, esto, el huesito este que tenemos aquí, parecía que los tenía acá adelante. Los huesos, como sobre huesos. Nervios. 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 Con cúrcuma, ¿qué más? Y el colágeno. Y yo le dije. ¿El de limón? Ajá, el de limón. El de limón y pues está tomando el cardo mariano. Ya tenía una semana tomándose el cardo mariano. O sea, pues le ayudó todo. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno, muy bueno. Sí, de veras que yo me he sentido tan... Felicidades. Bueno, bonito y para mí. ¡Bravo! No, ya tenemos la filia de dos. No, ya me han dicho que tomara colágeno. Siempre me han dicho que el colágeno me va a ayudar mucho para mí. Después de todos los tiempos tenemos que trabajar con alguien. No, pero nunca lo... Gracias.